Esas son tradiciones A Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy Suenala Desde lejanos con ti se escuchan los dos del sol Desde lejanos con ti se escuchan los dos del sol Todos dicen que marchen, el quiso la inspiración Todos dicen que marchen, el quiso la inspiración A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera 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 A Baracoa me voy, aunque no haya carretera